Un mundo de parábolas y gárgolas Llevando las alforjas, flechas como legolas Sin muchos lego, junte con las Leo, te veo, pinto sin la Cabezoneo hasta la médula Unicelular trófico, mírame el lunar Tráfico, soy poco social, irónico Por mí cambiaría a modo autótrofo Si hace mucho no te veo, me pongo romántico Sopa con verdura, gambas en tempura Como buen pomelo, estoy de temporada Caliente como cuando arde Frío como un iceberg, broto como un geyser Yo no soy un kaiser Cuidao casi caiste Torpe ya ensuciaste Coronaste Eres un desastre Particular, partículas Nació todo de un gas Y ahora sopas con ondas Interdigital, selectivo Fibonacci, un gran testigo De que todo se replica en sí mismo Descifra tú, tu algoritmo Baila en tutu si no te has visto Con alas, mariposa, deja el árbol Corre deprisa, que viene el Nazgul Tras tus mentiras vio tu falso Cuando en verdad quieres ser fanso Y estar en tolo alto Más alto que el cometa, jale y vale Silicon, todo en níquelodio Naciendo cabriolets con mis demonios Si quieres elegancia, compra emporio Si algo rancio quieres, observa tu entorno Una dosis de humildad, faltaría critic Y con menos rabia y saliva Casey Oh vaya desgracia, mucha herida papi Sin inteligencia, tontos de remate Gira, gira, sol, tira, tira y gol La verdad no saldrá en televisión Si de frente miras ciega el sol Si tarde te giras, lamentalo Siempre elegí a Donatello Gira, gira, sol, tira, tira y gol La verdad no saldrá en televisión Si de frente miras ciega el sol Si tarde te giras, lamentalo Siempre elegí a Donatello Gira, gira, sol, tira y gol